Hola que tal amigos coleccionistas pues sean bienvenidos a este nuevo video Este es especial a ustedes que ya estamos llegando a los mil miembros en nuestro grupo que es Coleccionistas de Transformers, Customs y más Y pues también un agradecimiento que ya estamos casi llegando, estamos próximos a llegar a los mil suscriptores Llegando a los mil suscriptores en mi canal pues ya saben que van a haber más sorpresas, más regalos y premios para todos ustedes En agradecimiento a todo ese apoyo que nos están dando Y pues que gracias a ustedes poco a poco esta comunidad va creciendo más y somos más en este grupo Les comparto un poquito de lo que se ha unido a la colección Para los que ya son nuevos pues siempre que llega algo nuevo les comparto Entonces llegó esto G1, este otro pequeñín apenas también lo agarré A Computron apenas también se unió a las filas Lo que viene siendo este Optimus de Reed también se unió Y aquí otro pequeñín, ah por acá Este otro que justamente ahorita voy a hacer una review Quédate en el video o dirígete al link que voy a dejar porque este video lo voy a compartir Tanto en el grupo como en el canal de YouTube Y otro de los que se unió también es ese Jetfire que me hacía falta Y pues ya lo pude encontrar Ahora como mencioné en la página y en el grupo Vaya de coleccionistas de Transformers Custom y Más Vamos a tener próximamente una dinámica Ya estamos en diciembre, estamos llegando a los mil suscriptores Mil miembros perdón del grupo Y también a nuestro canal como les mencionaba ya estamos próximos a llegar a los mil Cuando lleguemos a los mil vamos a tener igual premios y sorpresas para todos ustedes Este va a ser el premio que ustedes se van a poder ganar Y nada más les sale tanto cuál es el premio Pero no les digo cuál va a ser la dinámica para que se lo ganen Eso esténse atentos al canal Recuerden suscribirse Dejar la campanita activada para que sepan cómo ganárselo Y también lo voy a compartir en el grupo de coleccionistas de Transformers Custom y Más También esténse atentos porque voy a regalar un par de estas tortugas ninja Igual van a ser ahí en el canal Entonces para que estén suscritos y es la forma en la que van a ustedes a participar Pues bueno, ahora sí comenzamos con la review Y no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir Hola que tal amigos coleccionistas Pues bueno después de ese largo comercial Ya ustedes se dieron cuenta que tenemos unas sorpresitas ahí para ustedes Esténse atentos, recuerden que ustedes se pueden ganar lo que es esta pieza Esta pieza que tenemos del lado también Esta puede ser para ustedes Está completamente nueva como pueden ver Pero un poquito maltratada la caja Eso puede ser un premio para ustedes Entonces esténse atentos y activen la campanita No olviden suscribirse para que ustedes se puedan ganar esta pieza O la del par de tortugas ninja que vamos a regalar Pues bueno, comenzando con la review Tenemos aquí a Grepgar Que es de la línea de Power of the Primes Que recordemos que todos ahí eran como combiners Aquí está miren Es para colocar ya sea mano o pie Pero yo no lo quería para eso Yo lo quería para completar el equipo de Transformers de la película Y pues ya se unió Ya nada me falta Arcee Y pues ya tendría como que todo el equipo completo de la película Pues bueno, pasando con las características de la figura Ambas llantas ruedan Esta rueda bien Esta no Porque esta va como que a presión Estas dos piezas van a cerrar Y hace que se forme esta llanta Entonces Siento que por esas situaciones que no rueda Pero si ustedes lo apoyan Sin ningún problema Aquí tiene lo que viene siendo su patita Se guarda en esta parte Su patita es para Pararse Mantenerse así de pie Y también para otra Situación que viene siendo Esto lo guardamos Y Esto sería De esta forma Aquí así Y aquí tendría lo que viene siendo su armamento Esta lanza Pues tiene el gimmick de que si ustedes le giran Hace esto ¿Vieron? O la podemos girar Esa es una especie de rueda Bueno Este sería como que El arma como tal Ahora En cuanto a la pieza Pues aquí tiene el logotipo de Autobot Ahí ya un poco Lo que son sus faros Está bastante bien detallada la figura Para Para ser de esa línea que es Hueca O sea son figuras muy muy huecas Que nos entregó Por ahí esos tiempos Hasbro Los tiempos turbios Y No se camuflajea muy bien Miren Aquí está Lo que viene siendo manos Y este molde Comparte Pues molde Vayan Con el de Computron Y con el de los Protectobots De Defensor También está la moto Que Es el mismo molde Entonces Realmente no cambió nada Más que la cara Y hasta ahí Y uno que otro detallito Pero los métodos de transformación Son los mismos Pues bueno Para la transformación Es algo muy sencillo Es una figura Pues muy básica Vamos a pasar Con esta parte Se levanta hacia acá Y vamos a girar De esta forma Sale Ahora Con lo que vienen siendo Las piernas Vamos a separarlas Con cuidado Este mecanismo Es el Que les mencionaba Y aquí Vamos A jalar Esta parte Se va a jalar Hacia arriba Y vamos Y vamos A separar Esta parte La vamos A rotar Hacia acá Y lo mismo En la otra Aquí ya lo tendríamos Lo que vienen siendo Sus piernas Estas Se van a rotar Hacia enfrente Porque este Porque este es el frente De nuestra figura Ahora Para lo que vienen siendo Las manos Vamos A separar Aquí Esto está unido Esta pequeña pesteñita Se une En este pequeño hueco Que está por ahí Entonces Esta Entra En esta forma Pero nosotros La vamos a separar Rotar el brazo Bajamos Ya me cargué La patita Y vamos A colocarla Ahí está Lo mismo Vamos a hacer En el otro lado Separamos Rotamos Ahí está Ahí está Y aquí Ya tendríamos Lo que vienen siendo Sus manos También Y lo que viene siendo Su cabeza Y como ven Es una transformación Súper Súper sencilla No demanda Mucho tiempo Y las características En cuanto Lo que viene siendo Grevgar Su cara Tiene movimientos Hacia arriba Y hacia abajo La cabeza Rotación de 360 grados Este mecanismo Es para Lo que viene siendo El modo Combiner Ustedes lo rotan Todo hasta acá arriba Y ya se va a combinar Para pues diferentes modos Que ya sea Mano Pie Lo que Lo que ustedes Lo vayan a ocupar Y realmente Él no era un combiner Pero pues En esa línea Todos Todos eran combiners Hasta Optimus Que es lo que no me gustó Aquí Lo que tiene movimientos Es en Hombros Hacia arriba Hacia abajo Hacia arriba Hacia los lados Vayan Lo que viene siendo Codos igual Adelante Muñeca y mano No tienen nada De movimiento Pero tiene movimiento En la parte de acá Del brazo de arriba Hasta ahí nada más Sería Lo que viene siendo Las piernas Tiene adelante Atrás Rodillas Muy Muy limitadas Nada más Hasta ahí donde ven Es todo Así que no nos brinda Mucha posibilidad Esta figura Pero Pues es lo que hay Y De entre los moldes Pues Fue de los mejorcitos Que me gustó Más que el Generations Y por eso Lo unía Al equipo Ahora en cuanto A lo que es el arma Esta parte Puede embonar En alguna De sus manos De esta forma O bien Recuerdan Este mecanismo Aquí se lo podemos poner Abrimos Lo que vienen siendo Las Las cuchillas Y Se lo podemos poner De esta forma Ahora sí Que ustedes van a A dictaminar Cómo jugar Con su figura Pues esto sería Como tal Toda la review Como les digo Es una figura Muy sencilla Prometo estarles Trayendo Review Más seguido Ahorita Por cuestiones De trabajo Pues sí Se me ha complicado Un poquito Pero pues Ahí les he entregado Unos videos De cacerías Chachareadas Ustedes déjenme En los comentarios Que les parecen Ese tipo de videos Si seguimos manejándolos Que les gustaría Ver a ustedes También No sé Que me enfoque Buscando Cierre tipo De figuras Algo así Y también Recuerden Suscribirse Compartir Y darle like Eso me apoya Muchísimo Ya casi llegamos A los mil Miembros de este canal Y también Al grupo Muchísimas gracias Ya somos Los mil miembros Para estos momentos Ya llegamos Y pues Muchas 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 Gracias Y recuerden Estarse atentos Para las dinámicas Donde regalemos Las tortugas ninja Así como también Ese onslaught De combiner wars Que vamos a estar Regalando Pues bueno Esto sería todo De mi parte Y nos vemos En próximos videos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver!